Buenos días, mi nombre es María Josefina Zavala, represento al tercero-primera del ciclo superior, turno vespertino. Mi mensaje para la juventud es que por más loca que parezca una meta, se deben esforzar para cumplirla porque es duro y puede llevarle años, pero al final vale la pena. Hola, buenos días, mi nombre es Dayana Rivadeo, tengo 17 años y represento el curso tercero-segunda, ciclo superior, turno vespertino. Mi mensaje para la juventud es que aprovechen cada instante de la vida porque la felicidad no llega de afuera sino que nace de dentro. Hola, mi nombre es Lucero Medina, represento el curso tercero-cuarta ciclo superior y mi mensaje en sí es una invitación a que renueven los valores tales como el respeto, respeto a la vida, a la educación, a los mayores y es una base esencial para la vida. Hola, soy Fernanda Frías, represento al cuarto-tercero ciclo superior, turno vespertino. Mi mensaje para la juventud es que la sonrisa es la que nos nace del alma, no dejes que nadie apague tu luz interior. Hola, mi nombre es Jacqueline Faúndez, represento al cuarto-tercero ciclo superior, turno vespertino. Y mi mensaje para la juventud es que vivan sin apresurarse, disfruten cada momento porque la juventud es un tesoro que viene para no volver. Hola, buenos días, mi nombre es Milagro Herrera, tengo 18 años y represento al curso cuarto-tercero ciclo superior, turno vespertino. Y mi mensaje para la juventud es que disfruten cada día de una manera responsable. Muchas gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Andrea Agustina Cruz, represento al curso cuarto-tercero ciclo superior, turno vespertino. Y mi mensaje para la juventud es que viviré esta hermosa etapa de nuestra vida llena de entusiasmo. Hola, soy Clara Ramacho, tengo 16 años, represento al segundo o primero del ciclo superior, turno mañana. Mi mensaje es, sigue tus sueños que nada es imposible. Es un camino que tiene muchos obstáculos, pero no te rindas porque nada es imposible triunfar. Solo tú puedes vencerlo con un futuro mejor. Hola, buenos días, mi nombre es María Guadalupe Gamboa, tengo 16 años y represento al curso primero-primera del ciclo superior. Mi mensaje para la juventud, las cosas buenas llegan para los que saben esperar, las mejores para los que no se rinden y luchan, y las grandes bendiciones para los que creen. Aprovechen lo que su padre le dan, estudien, para que el día de mañana se sientan orgullosos de lo que han sido capaces de lograr. Gracias. Bueno, esta candidata pertenece al Centro o al Servicio de Educación Integral. Su nombre es... Milagro... Érica Aparicio, cuenta con 21 años de edad, ¿sí? Pertenece al primero... Al segundo año, turno mañana. Y su mensaje es... Vivan la vida sanamente y con alegría, respetando a los demás y que valoren a su familia. Érica Aparicio, 21 años. La candidata con el número 11, se llama Milagros a la Vila, pertenece al segundo año del Servicio de Educación Integral, que acoge la Escuela Juana Azurduy, pertenece al segundo año del turno mañana, y su mensaje es... Valoren la vida, que se respeten a sí mismo y respeten a los demás. El nombre de esta candidata es... Milagros a la Vila. Hola, soy Camila Persiquel, candidata número 12. De una tarde, de una tarde, de una primera, mi mensaje es... Tenemos que estudiar a los chicos y respetar a los padres. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Bonilla y represento al curso segunda, segunda, ciclo superior. Tengo 17 años y mi mensaje para la juventud es que vivan cada instante de su vida como si fuera el último. La alegría no viene desde afuera, sino que nace de adentro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luciana Villalba, tengo 18 años, soy la reina saliente de la Escuela de Educación Técnica Juana Azurduy, y me gustaría invitarlos este viernes 25 de agosto a participar de la elección de la reina junto con nosotros, la cual se va a llevar a cabo aquí en la institución a horas 20. Contamos con 15 candidatas, todas muy hermosas, y bueno, acá en la elección vamos a tener un buffet con la venta de gaseosas, sándwiches, etc. Los esperamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.